Queridos amigos, me encuentro con mi querida Rosana de Monterrey, Nuevo León, aquí en el VIP de mis queridos RBD para disfrutar esta gran noche y hacer un sueño de realidad. Rosana, platícale la historia, ¿cómo nos conocimos? Pues, llegó ahí a la bolita donde estábamos yo con mis amigas sentadas porque estábamos esperando a yo encontrar un boleto porque la verdad es que no tenía pensando dónde iba a comprar y llegó él y nos preguntó que si teníamos boleto y entonces contestamos que no, pero como que todo así de que no sabíamos por qué, ¿verdad? Y pues ya después nos dijo que si era verdad, que si conocía RBD, si era fan, que le dijera tres canciones y pues aquí estoy, me regaló un boleto en el VIP en segunda fila. Pues queridos amigos, estamos en la segunda fila del VIP aquí en el escenario de RBD haciendo sueño de realidad una vez más, como en cada país a los que vamos a los conciertos mi querida Rosana, la va a pasar increíble y lo va a disfrutar conmigo aquí en el escenario de RBD. Abrazos y bendiciones hasta donde estén, la vamos a pasar genial. ¡Y soy RBD! ¡Vamos por más!